Una piedra, una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar, rodillas al baño, con sinceros y un dinero, hago siempre lo que quiero, y me van a pasar, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo. ¡Suscríbete al canal! 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 San Que Juan Si se lo dices tu, si lo digo yo A esta gente no hace falta ni hablarle ni animarla, ni hacer nada, porque ellos ya son como parte de los 600, ellos ya cantan solo, tú les dices A y es A, B y es B, tú sabes qué, siempre cuesta un poquito, pero naruca, hoy se salen, hoy se salen, y si yo les digo A, R, U, C, A, 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 ah no, que las tienen juntas, ay qué listos son coño qué listos son, repetimos, A, B, U, C, S, R, D y es Aru, G, A, A, son, Chaño, no se callan nada Es que es lo más claro De verdad, hacía tiempo que no tenemos a este público, tío Es que no es de fantasma, es que es verdad Pero Juan Tú eres de fantasma Tú eres de fantasma Eh, estate tranquilo Está tan piccoñito Y ese lunar que tiene Cielito, lindo, justo a tu boca No se lo es a nadie Cielito, lindo, justo a tu boca Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué le cantan dos alegres? Cielito, lindo, justo a tu boca Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué le cantan dos alegres? Cielito, lindo, justo a tu boca Y esta noche no alumbra La palabra del mar Y esta noche no alumbra Bueno, venga, venga, venga Vamos a seguir Esta gente no se va, Manolo Pasa el concierto de allá Para las diez y media Servimos cantando Vamos para allá Chiquillo, ahora va para allá Están quietos Ustedes tranquilos ahí Ahora vamos a hacer otro jueguito Ya que estoy enralado Tú graba lo que esto va para el Facebook O para el Twitter Como no se te riega Yo como no tengo Twitter ni nada Vale Vamos a hacer un twist Vamos a hacer dos equipos, vale Esta es la línea divisoria Aquí el amigo de negro Todo por ahí para allá Todo por ahí para allá Así hasta arriba, vale Entonces, aquí habrá un equipo Y aquí habrá otro Ustedes, ustedes Pesteresen de Bebegoña para allá A un equipo Y de Cabrera para allá Otro equipo, vale Ahí está la cosa, vale Ustedes van a ser el equipo A ¿De acuerdo? ¿El equipo? ¿Ustedes van a ser el equipo? Pues no C Vale C de Lucas ¿Ustedes van a ser el equipo? Y ustedes, mis niños Pues no El B Ni para ti ni para mí Esto es un vacilón Esto me gusta a mí Aunque siempre lo repito igual Pero bueno, te se ríen Ya la gente se lo sabe, ¿no? Es siempre lo mismo Bueno, eso mismo Vamos a empezar con el equipo A Esto es muy sencillo Hay que chillar Hay que gritar Hay que bañar A tener la garganta Que no sea ni empanada ¿De acuerdo? Entonces Entonces Eso no pasa nada Esto es el pie Que estaba yo No, por pie Vamos a ver Ustedes, ¿eh? Y la gente del fondo Que están quedando para el jardín ¿De acuerdo? Vamos a empezar Y yo, yo, yo Y yo, yo, yo Ahora sí que está la cosa complicada ¿Qué te pareció, Benco? Yo no quiero decir nada El A El B Ya yo no sé qué decir El C Mira cómo se revolucionó El B No se me pilen Vamos a ponerle la X La X La X Ni para ti ni para mí ¿Vale? Ahora vamos a escuchar esto Que se escuche En el barro casual ¿Vale? Imagina el taponazo Que vamos a dar Hasta en firga Todos juntos Todos juntos Todos juntos ¿Vale? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? Tú, vete para acá, mi amor Tú grita, tú grita Tú nada más que grita Venga Vamos allá ¡Ey! 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 ¡Gracias!